Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso de un vídeo más de One Piece Fighting Path Hoy voy a probar a enfrentarme a Impel Down, a la última fase de Impel Down Con la dificultad más alta y el problema es que son los verdes Mis verdes no están muy allá El problema es que si uso los verdes... ¿Cuál es la tabla de tipos? No me acuerdo de la tabla de tipos de este juego Los buffos pochitos gente, pero bueno, vamos a ponernos daño de ataque, así ya tenemos uno de cada Ya os lo expliqué en el vídeo de Impel Down, si tal os lo dejaré por ahí en una pequeña notificación Para que sepáis cómo funciona Impel Down Pero básicamente tenemos ya estos buffos de cada una de las fases Tuvimos suerte de que tuvimos uno épico, pero el resto bastante, bastante pochitos Vamos a tener cuidado, no quiero que me pille, no quiero que me pille, no quiero que me pille, no quiero que me pille Por favor, vamos a ignorarlo Y vamos a entrar aquí ¡Ah! Vale, no me ha pillado, perfecto Y nos vamos a enfrentar a Tashigi, me da mucho asco Tashigi O sea, Tashigi es de los personajes más odiosos que me puedo encontrar en este maldito juego 17.000 de CC para empezar Y ya estaría Me van a estampar Es que me he calentado metiéndome en difícil, me he calentado muy fuerte A lo mejor no lo recomendaría nada más empezar, ¿no? Pero bueno, vamos para allá, vamos a enfrentarnos a Tashigi Es que encima Tashigi, tío Vamos allá No me acuerdo el typing de esto nunca Pero bueno, vamos al lío Venga, Tashigi, no me toques mucho los huevitos, por favor Buenas tardes Oli Pirri Mientras no use amarillos, todo está bien a priori, ¿no? Bua, 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 bua Y así, por lo menos Tengo que acostumbrarme a bufar Ah, bufar, perdón A fijar Que es algo que no suelo hacer Y que debería hacer, obviamente Pero bueno, quitamos un poquito del daño Y ahora sí que sí Intentamos hacerle el máximo daño a Tashigi E intentar pillar bufos Porque al principio ya os digo yo que nos va a costar bastante Ya visteis el otro día Que íbamos bastante fuertes Una vez progresábamos un poquito en Impel Down Pero al principio Al principio es duro, ¿eh? Al principio es duro Hay que esquivar bastante bien Hay que intentar evitar el máximo daño posible Porque bueno, no nos interesa pillar daño nada más empezar Hacemos aquí damajes Me pillo un daño yo porque soy absurdamente bobo Venimos para acá Seguimos tarjeteando a Tashigi Y ahora Ultimate Que la pillamos en la boquita Así que perfecto Uy San Sensei Cuidado Pillamos Crocodile No lo he hecho bien No lo he hecho bien Me pillan el combo Así que mucho cuidado Dasar tu espada Hay que tener mucho cuidado Y hay que intentar abusar de las habilidades que Que stunloquean al enemigo Oh, que también hay tiempo, ¿verdad? No hay que olvidarse de eso, gente Pero bueno, acabamos con Tashigi Y empezamos a ponernos buffos Por favor Tengo miedo Tengo bastante miedo Me gustaría que no me superasen el CC Nada más empezar Vale, va 240 Está bastante bien Ya es que las recompensas merecen la pena Realmente Las recompensas merecen bastante la pena Vale, buffitos verdes Agradecido con el de arriba Tenemos Daño Daño Tenemos daño Crypt damage Y ataque Si no recuerdo mal Vamos a ponernos crit damage Porque como os he enseñado anteriormente Tengo este Que es crit rate Pues ponernos crit damage Nos van a ir bastante bien De open Estamos bien Estamos bien No me debuffes Aquí no Vale, continuamos Tengo miedo Nunca me he hecho esto Os voy avisando que nunca Nunca, nunca, nunca Nunca me he hecho esto Tengo que ir ahí Vale Ya veis que los enemigos son un poco bobos Pero igualmente es peligroso Smoker También toca pelotas Cuanto menos Diecinueve mil Me va a partir la cara Tengo miedo Yo creo que esto no me lo voy a pasar Pero lo vamos a intentar Gente, lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Cuanto menos Venga, Smoker Aparece Venga, Samotillo Vale, ya empezamos mal Corre Hay que intentar pillar lo antes posible El bufillo ¿Cuál es el problema? Que precisamente en esta fase Tenemos La consecución de ese La consecución de esa estadística Un poco capada Es un pequeño Problemilla Que podemos tener Pero bueno Es lo que toca Tengo miedo Vale, ha tirado la ulti al aire Eso me hace bastante feliz Pero aún así Uf, 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 uf Mierda Es que claro Tengo que instalear Y al mismo tiempo pegar Porque también tengo tiempo Tengo un tiempo límite Obviamente Bueno, le he dado Menos mal Pensaba que no le iba a dar Vale Enganchamos Emperchamos Pegamos aquí Tiramos el boost Nos tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Desarto espada Vamos para allá Y ahora tenemos a priori Una ventajita Respecto a Lo que teníamos anteriormente Que era sufrimiento Vamos para allá Vamos No te pongas escudo No, pero Sanji No pegues para el otro lado Corre Corre Zoro Vale Lo hacemos muy bien aquí Perfecto, perfecto, perfecto Tiramos la ulti Perfecto Vamos muy bien aquí Vamos muy bien aquí Nos cambiamos Tiramos el Onigiri Nos tira la ulti en la cara Lo cual me hace bastante triste Y me da a mi gente Que no Me da a mi gente Que no lo vamos a conseguir Pero lo podemos intentar Va, vamos Cuanto menos intentarlo ¿Cuál es el problema? Que creo que si me quedo sin tiempo El personaje que tenía En ese momento En uso No lo voy a poder seguir utilizando Así que Vamos a intentar cambiar A A Zoro Porque en el caso De perder un personaje Mejor que sea Zoro Que no Crocodile Que está full vida Vamos a ver Porque esto también es un fallo Que tengo yo Que obviamente Como no he Sufrido tanto Ni impeldaño hasta el momento No me ha pasado Pero bueno Volvemos a pelear Hablamos aquí con Smoker Y tendremos que enfrentarnos A él con Crocodile Que lo estáis viendo por aquí Y también con otro personaje más Que en este caso va a ser Nuestra querida amiga Nami Va pochita Porque Nami va bastante pochita Pero bueno Por cierto Le tendría que poner Las cartas Vengo a seguir Pues Le he mejorado mínimamente Las cartas No la gran cosa La verdad Y vamos a retomar La batalla contra Smoker Que sinceramente No sé si estará La misma vida La que le hemos dejado Tengo miedo Tengo mucho miedo Por favor Dime que sí Sí, 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 sí Vale, vale, vale Hostia Me acaba de pegar Un capón Mirachi Tempo Es que voy muy jodido Es que estos personajes No los tengo Ni muchísimo menos Cuidaos Mis personajes verdes Se empiezan a flaquear Gente Mirachi Tempo Este es un modo En el que se premia Muchísimo más El saber esquivar Pero muchísimo Muchísimo más Y es que Obviamente Se nos complica Gente Se nos complica Bastante fuerte Desarto espada Dale ahí No, no, no Me ha tirado la ulti Me ha matado No me ha matado No me ha matado Pero me ha dejado Jodidillo Vamos, Nami Vale Crocodile a uno de vida Y yo creo que no voy a ser capaz De... Bueno, creo no O sea, llevamos solo dos bosses Nos quedan otros dos Ni de coña Vamos a ser capaces De acabar con este piso De Impel Down Es que me he calentado Me he calentado Aquí tenemos los Typings El rojo le pega al verde El verde al amarillo ¡Ah! ¡Ah! Vale ¿No habría aquí un buffito gratis o algo? ¿Cómo lo veis? Un buffito No pido tanto Hostia Aquí está el boss final El boss final es el perrete Ah, no, no, no No es el boss final ¡Buffito gratis! Fijaos muy bien, eh Que no se suelen ver mucho Por lo menos yo No lo estaba viendo Que igual es el problema Que estoy bastante ciego Vale Pasamos Pasamos Y tenemos ahí la llave Dos llaves Vale Hay que conseguir dos llaves Dos enfrentamientos A los cuales no vamos a subir Gente Este va a ser mi Este va a ser mi Mi vida En Impel Down ¿No? Aquí me van a encerrar Me van a encerrar, gente Me van a encerrar Es lo que hay Pero bueno Lo habremos intentado Yo creo que hemos conseguido Buenas recompensas Independientemente De que me maten o no Pero me van a matar Ya os lo digo yo Que me van a matar Ya os lo digo yo A tomar por culo Que lo podáis Algo me dice Que tengo que currar Un poquito más, gente Nada, nada Ni me voy a molestar Ni me voy a molestar Mirachi Tempo Ahora Que acaben rápido Conmigo, por favor Que acabe este sufrimiento Y nos vamos Nos vamos a recoger Las ganancias Que no serán muchas Pero oye Algo es algo Oye Nami viene muy bien ¿No? Me da la sensación De que Nami está bastante bien En este modo Sigue ganando la distancia Igual es lo que os he mencionado Que tengo que guardarme Bueno Igual no O sea Estoy prácticamente seguro De que es así Tengo que guardarme A mis mejores personajes Para las siguientes fases Independientemente De si las primeras fases Son beneficiosas Para ellos en Typing Creo que es mucho más beneficioso Creo que es mucho mejor Y bueno Podéis coger esto Como tutorial Para no hacerlo como yo ¿No? Porque me van a encerrar Gente Me van a encerrar Mirachi Tempo A tomar por culo Mirachi Tempo A ver si podemos tirar Aunque sea una última de más Ahí está ¿Puedes matarme ya? Por favor Quiero acabar con este sufrimiento Pero estamos aguantando ¿Eh gente? Os imagináis que A la mayor cantidad de enemigos Que derrote Pues me dan más recompensas Estaría bastante bien Como que te puedas quedar En cada fase Ahí haciendo farming Es interesante Porque como no paran de spawnear Sería curioso Bueno gente Me han encerrado Ni pelda Me han encerrado Ya no Esto no me lo voy a pasar Lo siento mucho Pero esto no No me lo voy a pasar ¿Esto revive? Cuidado 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 la remuntada Cuidado la remuntada Seguimos perdiendo en CC Pero es posible Es posible Es posible Es posible Lo tenemos Confianza ¿Qué hora es? Los cuatro y media Estamos bien Guaito Snake Me gustaría usar a Sanji Porque Sanji es un bicho Pero es que Sanji En typing Es desfavorable Entonces no me mola Vamos a cargar Las habilidades Con este Con estos Perdón Quiero cambiar Por favor ¿Dónde está Kuro? Vale Ahí está Tiramos la La support de Croco Que me parece La mejor support De todo el juego Con mucha Mucha diferencia Siempre tengo Dos de estas Para revivir Porque no lo sabía Y eso obviamente Cuidado ¿Dónde está? Que de verdad Que asco de a Kuro Yo también es que soy Un puto bobo Y no lo estoy No lo estoy marcando Y he perdido Ahí un montón De vida Por bobo Literalmente Por bobo Es que cada vez Que tira esa habilidad Se me desmarca Tírale un Sansensekai Mátalo Por favor Vale Acabamos con Kuro Por favor No me hagas eso Tío Por favor Para ya Por favor Para ya Gracias Por favor Que sufrimiento Por Dios Obviamente Aquí es donde Se nota La cantidad De horas La cantidad De farmeo La suerte Y el dinero También Que haya metido Un jugador A este jueguito Porque obviamente A mayor recursos Hayas invertido En el juego Mejor estarán Tus personajes A día de hoy Pero bueno No es relevante Esto se va a poder pasar Sin ningún problema Dentro de un tiempetito Así que estamos bien Bon Clay Este se mueve más Se mueve más Este tío Me da mal rollo Me da mal rollo Bon Clay Me da mal rollo Vamos para allá Miss Tattoo Por lo menos Este Dios La cantidad De enemigos Que está Spawneando Este es que se mueve Demasiado Este no hay No hay por donde Pillarlo Yo por lo menos No consigo No consigo entender Cómo funcionan Los ataques De Bon Clay Aún Sí Sí Son Son Cambiamos Tiramos la pasiva Tiramos esto Pegamos Nos ponemos el buffito Le quitamos el escudo Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Oye pues no sabía Que se podía hacer eso La verdad es que Bastante agradecido Con el de arriba Por permitirme Bastante agradecido Con el de arriba Por permitirme Volver a probar Prácticamente Porque eso de revivir Personajes en Impel Down Está muy cheto Está muy muy cheto Muy muy cheto Va que podemos conseguirlo Gente Si me paso por primera vez Impel Down En esta dificultad Seré muy pero que muy feliz Esto que es Porque esto es distinto También El buffo es distinto Fortalece la multitud Daño crítico Cuando hay 5 más enemigos Aumenta el 5% El golpe crítico Aumenta un 20% El daño crítico Escúchame Confianza Confianza que nos lo bajamos Gente vale Ya sabemos donde está El enemigo final Así que vamos para allá Bon Clay Llévanos a la gloria Ahí tenemos otro buffo No lo había visto antes Bueno y que Que os voy a decir Nos matemos un poquito Más de daño Igual tendría que haber puesto Crit Rate Igual tendría que haber puesto Crit Rate Pero bueno Vamos para allá gente Vamos a por el boss final Estoy nervioso Que guapo Está el juego De verdad Que cuidado es Que como mola Pasearte por las zonas De Impel Down Que guapo está Venga va gente Podemos hacerlo Creo que le está muy tocado Puedo echarme comidas En Impel Down Igual no te dejan Echarte comidas Vamos para allá 30k de CC Gente No voy a llegar nunca A tal número Va por favor Por favor Por favor Por favor Si que es cierto Que al ser ese enemigo Lo vamos a tener Bastante más complicado Pero bueno Confianza Lo digo porque a este Creo que no lo puedo coger O si puedo No lo sé Creo que igual si Importante Llegar a pillar el buffo Con Con Croco Con Croco Perdón Con Con Smoker Que Smoker es el que tengo gordo Que lo tengo allá a 4 estrellas Bien 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 chetadito Bien chetadito Vamos gente Podemos hacerlo Podemos hacerlo Lo puedo coger Cuidado Nos ponemos el buffo Lo cogemos No lo puedo coger No da igual Le rompemos el escudo Perfecto Le rompemos el escudo Le rompemos el escudo Lo tenemos gente Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Podemos hacerlo Podemos hacerlo Vamos a salir De Impel Down Otro 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 Lo hacemos Lo hacemos Oye A muchos de vosotros A lo mejor No 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 significará nada Para vosotros hacer esto Pero yo me estoy ilusionando Un montón Completado Simple Down Por debajo Del CC Recomendado Maravilloso En la dificultad Más alta A ver que tenemos De recompensas Aquí A ver que tenemos De recompensas Aquí Oye Y estos Ítems De resurrección Cuantos se consiguen Porque me interesa Ahí tenemos La recompensa De Impel Down Que pasa por nada más Y nada menos Que una puta mierda Pero bueno 960 Fragmentos Dorados 960 Fragmentos Dorados Ya veis aquí Que bueno Esto es lo que Lo que hemos utilizado Para pasarnos el evento Y bastante Bastante Nice Bastante Bastante Nice Muy contento Gente Muy contento Y ya tengo Lo suficiente Para pillarme Una ultimate Supongo que me pillaré La de crocodile Supongo que me pillaré La de crocodile Para tenerlo aún más chetado Porque la de sanguí Es farmeable O quizá Debería pillarme La de zorro Igual debería pillarme La de zorro No lo sé gente Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De One Piece Fighting Path Y nada más Os quiero muchísimo Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.